Música Bueno, aquí vamos otra vez llegando a la ciudad de Nueva York Música 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 Bueno, aquí estamos otra vez pasando por Nueva York Fui aquí ya están los edificios de los que dan 184th street, right? 3.7 miles, turn right to exit 2 3.7 oh yeah y por aqui esta el Empire State ah si, alla al fondo mira, ahi el Empire State ya se ve y aqui mas uh pues aqui hay una muy buena vista de los edificios la salida 2 y esta el Empire State y y y y y y y y pues es interminable de los edificios de todos tipos de todos de todas formas de diferentes alturas como este complejo de edificios yo creo de apartamentos si bastantes wow wow y estamos en Nueva York esta llorando porque le dio el calambre ya esta el edificio del World Trade Center por alla por alla y y y alla enfrente ese es, ese es el Manhattan Bridge verdad y el y el que sigue ya es el Brooklyn Bridge creo, no se y allá se ve uno de los puentes verdad te acuerdas de una rojita que tenia y 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 es como 2 o 3 millas de puros edificios parecidos muchos y vamos a pasar aquí por este puente que es el ese es el Manhattan Bridge verdad que si? yo creo que si ya no sirvió otro mas que el country mmm wow estamos fuente Manhattan y wow si? cuantos cuantos apartamentos ahi esta el World Trade Center este era el Williams el Williams o este es el Manhattan ahi va a estar bien bonito ahorita ahi este es el Manhattan es el Manhattan wow es que hay muchos puentes ah doña Susana dígame el S que se llama el cubrebocas que está ahí pulgando para que grabe bien ahi 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 es que no quería no veo que no quede a aprender ahi Sundgren ahi 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 Acá el edificio de Verizon y aquí miren la vista que tenemos aquí, wow, los edificios, wow. Ahorita estamos llegando aquí al área del Brooklyn Bridge y vamos a buscar por estacionamiento. ¿Qué sé qué? Sí, bien concha, ¿no? Bueno, pues seguimos aquí, acabamos de estacionar el auto y ya empezamos aquí a caminar por esta calle en la ciudad de Nueva York. Y aquí en esa parte de ahí es el barrio chino, ¿verdad? Sí. Este es el barrio chino, que después vamos a caminar por ahí un poquito. Bueno, aquí ahí al fondo se ve el World Trade Center. Y este es el edificio de la corte, wow. Aquí estamos ya caminando. Ahorita vamos rumbo al puente Brooklyn. Pero sí, la inmensidad aquí de los edificios y estos otros edificios de gobierno. Aquí estamos en una... Wow, el sol pega ya. Esta es la corte que le digo. ¿Es la corte? Wow. Aquí está la... Es que es la corte donde enjuiciaron a este, a... ¿Al Chapo? Wow. Aquí está el edificio de la corte de Nueva York, Supreme Court. Donde fue enjuiciado el famoso capo mexicano, Joaquín el Chapo Guzmán. Y... Pues aquí, ya ahorita que no pega el sol tan feo, se puede tener una mejor apreciación aquí. Y... Aquí ya estamos. Pues estamos aquí en la ciudad de Nueva York. Aquí estamos en la zona de grandes edificios, como pueden ver. En medio de grandes edificios. Y ahorita vamos a caminar lo que es para allá el Brooklyn Bridge. El puente de Brooklyn. Estamos aquí caminando por Brooklyn Bridge. Mmm... En la ciudad de Nueva York, aquí estamos todas las familias. Gracias. 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 Ya estamos al aire. Llegando a Brooklyn Bridge. Este es el famoso Puente Brooklyn de Nueva York. Estamos ya aquí, este, haciendo un recorrido. Como se pueden ver, ¿de qué lado ves el lado de las bicicletas? Ya tiene una fecha, como la parte de arriba, 1875. Ahorita se ve allá un andamiaje, que yo creo un tipo de mantenimiento. Pero este es el Puente Brooklyn. Y toda una obra de la ingeniería, Back en 1875. Está un frío tremendo, tremendo. Aquí a ver si podemos ver algo de la historia. Tenemos el Brooklyn Bridge Reconstruction. Fue reconstruido en 1954. Y... Vamos, aquí ya de regreso. A ver, fuimos hasta las dos torres del Puente Brooklyn. Y... El frío... Está fuerte, pero... Ya pudimos, este, captar... Lo más bonito. que se puede apreciar desde aquí, desde el puente Brooklyn, que es todos los edificios de allá enfrente de la ciudad de Nueva York. Como pueden ver, aquí es el lugar favorito de los visitas, de los turistas, para venir a tomar la selfie, la foto. Aquí bajando a la parte más a nivel de calle, ya se empieza a sentirse menos el frío, pero allá está tremendo. ¿Para dónde está? Allá atrás, allá atrás. Allá atrás, ahí está tremendo. 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 Allá, Vean. Oes. ¿No vas caminando? No vas caminando más, pero no se, no sé si cruza todo este, porquebageparko y la verdad no hay nada allá. ¿Al otro puente mínimo? ¿Al otro soporte? Ajá. Está évén. A ver, seguimos aquí caminando por el puente Brooklyn en Nueva York. Y la verdad, estamos hoy 26 de diciembre, una mañana fría, ahora sí está frío, estamos, como la temperatura está a 36 grados, pero con el factor viento, aquí se siente supuestamente a 18 grados. Sería una temperatura de unos, no sé, menos 10, menos 15 Celsius, no tengo el dato, bien, menos 10, unos menos 10 Celsius, pero aquí, vamos a tratar de llegar a la otra torre, y aquí, pues, 0 Celsius ahora, 0, menos, casi, menos, mira, ya tenemos otra vista allá de los edificios más viejitos, del área de Nueva York, allá está el Empire State, Empire State Building, Crashler Building, de este lado están los más nuevos, con algunos más nuevos, ahí está la, el Gold Trade Center, y, 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 y vamos a seguir, caminando, hacia, hacia la otra torre del, de este puente Brooklyn. que, en verdad, está, gran, grandísimo, largo, pues, atraviesa todo lo que es el, el río. como se llama este río, el Hudson River, y, cuál, cuál es Manhattan, aquí es Manhattan, y acá es Brooklyn, ok, estamos acá, atrás de mi, Manhattan, y acá es Brooklyn. se siente frío, 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 frío. aquí, 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 tenemos otra vista de allá, de acá, de Nueva York, que estamos acá, de seats nacional, y ya está, de acá, de la ciudad, y, vamos a, está frío. vamos a, ¿Está frío? Mira, acá abajo pasan los carros, acá ahora tenemos los automóviles que van por un lado y para otro, y la parte central es para los peatones. Pues vamos a tratar de llegar hasta donde está la otra torre, después de hacer el camino de regreso. ¿Está frío? Gracias. 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 Gracias.